Hola amigos y amigas, esperando que estén muy bien y pues bienvenido a mi canal de 100 años de sazón y como son 100 años de sazón, hoy le vamos a presentar un rico mole, si así es mole de cecina mire, cecina, la cecina viene siendo, pues la verdad no sé ni cómo la preparan pero se pone el colorcito no es así como bistec, pero esto tiene un sabor muy diferente, casi viene siendo como entre carne seca y no seca en México la van a encontrar como cecina, en Estados Unidos también la van a encontrar como cecina pero la van a ver así como de este color, entonces la forma como vamos a preparar hoy un rico mole de cecina estos son los ingredientes que vamos a ocupar, yo voy a ocupar un kilito o dos libras de cecina voy a usar de masa, de harina para cocinar, regular cualquier harina voy a usar 4 cucharadas de estas topetaditas más o menos así entonces esto se tiene que cocer en el, se tiene que cocer en el agua como si fuera pollo pero para eso vamos a ocupar 3, 4 clavos 4 pimientas un diente de ajo grandecito una cebolla esto va a ser para cocinar la cecina ahora para el mole vamos a ocupar la harina el chile los ajos clavos y pimienta por separado por lo cual esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro guiso ahí les voy a ir diciendo como se va haciendo la cosa un kilo de cecina cuatro cucharadas copeteadas de de harina 7 7 pimientas 7 clavos dos dientes de ajo una cebolla y cuatro chiles guajillos bueno pues vamos a ya hemos picado nuestra cecina nuestro kilito de cecina y ya tenemos hirviendo agua caliente y lo vamos a echar ahí el cual lo hemos cortado en pedacitos pues eso ya depende de usted a usted le gustan sus pedacitos a mitad de este tamaño pues esa es la forma como los va los va a cocer los pone en su agua porque de ahí lo vamos a pasar al mole ahora aquí es donde le vamos a poner sus tres clavitos tres pimientas su dientito de ajo y agarra su cebolla la parte por la mitad y también se la pone entonces lo vamos a dejar que se cosa lo mismo también estas carnes de cecina que si quiere hacer el mole también con con carne seca mire le saldría pero riquísimo con carne seca también ahora lo ponemos a cocer esto no le puse sal porque ya tiene su sal la carne seca entonces esto no va a llevar sal aquí lo tapamos y lo dejamos que se cocine mientras se cocina la carne lo que vamos a hacer es lavamos los chiles y los ponemos a cocer lo que hay que hacer hay que quitarle el cabito no más solamente le quita el cabito si no semillas ahí se vino esto bueno pues porque no se le vinieron y le quitamos solamente el cabito y lo ponemos con todo y semillas para que lo limpiamos para que lavamos el chile porque a veces pues ya ve ya tiene su tiene su suciedad alrededor entonces hay que lavarlo antes y ya lo ponemos ahí vamos a licuar ya le pusimos aquí los chiles le vamos a meter su ajito sus cuatro clavos y sus cuatro pimientas le ponemos la la harina aquí y luego lo vamos a licuar con el caldito el caldito que usamos para cocer la carne huele su chile bien molinito y luego lo que vamos a hacer es sorfrir nuestra carne a freír nuestra carne que le pone aceite unas cuatro cucharaditas de aceite y luego la vamos a freír bueno pues lo freímos es nomás una pasadita para que haga el sazón lo mismo vuelvo y le repito acerca de que yo siempre uso manteca si usted usa manteca esto le va a salir más más rico el motivo por el cual estoy usando aceite aquí porque pues es casi lo que más bien tenemos a la mano casi donde quiera que estemos pero si tiene manteca le va a salir mucho más rico entonces ahora si ya le vamos a poner su su salsa y espero que les guste mi licuadora varonil agarramos el resto de la del caldo de la carne y lo pusimos aquí para ello lo colamos lo tuvimos que colar entonces ya se lo echamos a su molito sin dejar de menearle porque si se le si la deja de menear lo que va a venir pasando que se le va a hacer grumos o se le va a hacer bolitas y de esa manera pues le va a quedar pero bien ricote y si se le hace grumos o bolitas pues entonces ya pues no le va a dar un diferente sabor pero no se le va no le va a tener la misma textura en su lengua cuando lo esté comiendo pues ya está listo aquí el el mole lo dejé hervir como por unos 10 minutos y luego la carne la cocí me tomó a mí me tomó dos horas como dos horas para que se cociera pero todo depende de de que lo va a cocer si es eléctrica o es de gas o es hasta de leña pues ahí ahí ya va a depender en usted y le le reintegro en este en este mole no usamos absolutamente ni una pizca de sal ¿por qué? porque la carne la cecina es salada ya se le pone sal para que se conserve entonces a esto es lo que está pues ya sabe aquí tenemos nuestro mole y pues vamos a ponerlo en su platillo bueno pues ya lo tenemos aquí en nuestro platillo mire yo lo que hice le puse le puse sus frijolitos al ladito en un ladito le pongo frijolitos porque a mí me gusta mucho con frijoles a lo mejor a usted también le gusta si lo prueba y pues este es el mole de cecina el cual pues lo vamos a lo vamos a darle su probadita y vamos a ver mire con sus tortillitas de mayis bien calientitas primo ande pues entonces vamos a ver qué tal nos salió este molito híjoles se me hace que aquí mi carne me salió muy grandecita pero mire vamos a probarlo sin frijolitos primero este es una delicia ¿por qué? porque le da el saborcito el saborcito así de la carne cecina y si lo hace con carne seca le va a dar también el mismo sabor si a usted le gusta la carne seca esto le va a dar un saborcito pero rico el mismo procedimiento se hace con la carne seca y la cecina ahora para que usted se disfrute su su molito pues mire aquí tenemos en el campo al estilo 1950 y pues mire qué rico qué bonita vista tenemos aquí esa es la vista que yo tenía cuando yo era chamaquito eso sí estábamos también vivíamos ahí en el cerro y esto era bonito y pues ya sabe cómase su molito así bien rico con frijolitos lo cual le recuerdo más adelante le voy a poner cómo hacer un rico mole de jotes también eso es bueno riquísimo que sale y pues para tomárselo ya sabe su jarrito de agua del pocito del ojo de agua y pues entonces ya sabe si le gustó pues dale una manita y si no le gustó está bien porque se le quite y pues cuando cocina con amor todo le da un rico 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 más sabor para